¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es un parque increíble El agua es muy profundo y es doloroso ¿Va a caer o no? ¿Va a caer o no? ¿Qué es esto? ¿Qué te parece a este estado? Un plan de naturaleza ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video ¿Hoy qué vamos a estar haciendo mi amor? Hoy sigamos a las Gargantas de Alicantra Es un parque botánico arqueológico donde se puede caminar y ver toda esta belleza de naturaleza de acá, todo es de lava Todo es de lava que se hace corre rápido Así que si tienes ganas de acompañarnos a visitar esta joyita siciliana Vení, vení que te mostramos Ahí estamos en Tormina Giardini Te lo vamos a escribir acá abajo Y acá nos tomamos un colectivo para ir a las Cataratas de Alicantra ¡Vamos! ¡Vamos Cataratas! Los Alicantra Las Cataratas Las Cataratas Esta es el Margarita Mira que tinteito Acabas sonido de Negrita Estás negra, si? Me encanta En el nero. Entonces puedes probarlo. Puedes probarlo. Si. ¿Qué es esto? Mate. Mate de Argentina. Mate. ¿Es un té? No, es un té. Un té. Ah, ¿té? Sí. Nunca vi. Es muy rico. Esto no es fumar. Esto no es fumar. Es muy rico, de Argentina. Ahí ya llegamos arriba, acá al Parque Botánico de Alcántara. Ahí ya fuimos al baño. Anya estaba medio mareada. ¿Qué pasó? Un poquito. Me siento mal cuando hay como un camino así. Y justo hoy estábamos, o sea, leyendo algo en celu. Y cuando estoy enfocada en un coso, el colectivo estaba... Ya está, me sentí un poco mal. Pero ahora mejor. Ya se mojó y ya sí que ya estamos listos. Vamos a comprar los tickets y entramos a ver qué tal. Día soleado, calorcito, así que tiene que estar buenísimo. ¿Vamos? Eso, vamos. Dale, vamos a ver. Ahí está. ¡Vamos! ¡Va! 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 Ya estamos acá en la garganta. Dicen que el agua está congelada, que parece hielo. Ahora en un rato la vamos a tocar. Compramos el ticket más barato, que es 9 euros. Incluye un ascensor para bajar acá al río, al agua. Y bueno, hay como unas playitas. Ahora las vamos a estar mostrando de piedra. Y había diferentes ofertas, digamos. Si querías hacer como una caminata. Si querés tener una vista de arriba. Pero con esto, vamos a ver, creo que es suficiente. Vamos a probar. Sí. ¡Va! ¡Va! Vamos a lo largo! ¡Va! ¡Va! ¡Es marjolada! ¿Está fría? ¡Es muy fría! ¡No fue mentira! ¡Va! un poquito frío, el agua del mar está más linda es una locura porque afuera es como 35-30 grados y el agua está mega fría mire qué forma de vida que tiene es un parque increíble son como montañitas así todo de lava que está seca, que se secó rápido y quedó con forma rara como esa y ahora le vamos a estar mostrando más y nada hoy en día se puede venir a visitar te digo como te dijimos antes compramos el ticket más barato que sale 9 euros que bajas de un ascensor todas las veces que quieras bajas y subís porque es un ticket diario y puedes caminar todo por abajo hay otros tickets más caros que puedes caminar por arriba y hacer otras cosas hay como un parque grande botánico arriba donde puedes ver todo de arriba pero nosotros queríamos ver si todo en adentro de abajo caminar en una agua re fría y disfrutar así que vamos arrancar a caminar vamos está fría el agua ¿cómo vas? hace como a menos 30 grados dale camina rápido que se me congela se me congelan los pies el agua es muy fría si de ese ascensor vinimos ahí bajas solo que pagas 9 euros y después van a tener saca el río ahora vamos a empezar a caminar un poquito más para allá a ver qué tal estas rocas de lavas pueden ir hasta 25 metros de altura y 4 o 5 metros de ancha la gente se quedaron acá ya preparados bien preparados porque tienen como unos zapatos de goma claro y es muy cómodo porque nosotros tenemos tipo eso eso si vas a venir acá no se va no traes no traes no traes no traes porque no está cómodo o sea toda esa agua está muy congelada y es un poco difícil de caminar así que mejor comprar tipo esto claro y no vas a tener problemas perfecto escucha crees que sigamos caminando vamos está lista para seguir caminando sí 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 es como una terapia con jalada para mi dale vamos que te seguimos dale vamos todos todos te seguimos puta madre piedra mira ahí se ven las arañas se ven todas las telas de araña ¿las has llegado a ver? ahí todas las telas de araña sí 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 no sé si se va a ver con el celo eh ahí tenemos como casi como nadar el agua porgelada ¿serio? mira es como el agua viene hasta acá es un montón ¿qué vamos a hacer? seguimos seguimos no pasa nada te comien a ver vamos a ver no es un salto mira vean se echaba las rodillas la gente ¡Suscríbete! Muy alto el agua. La gente, la gente son locas. Mira, ellos nadan en este lugar. Ahora, en un rato nadamos nosotros también. La gente viene por allá, pero es más difícil. Porque acá hay un montón de agua como así, casi así. Tienes que nadar cómodamente. Por eso no toda la gente va a venir allá. Tengo curiosidad para ir más adelante, pero... Vamos a dejar nuestras cosas, vamos a dejar nuestras cosas allá. Y volvemos sin cámara. Ya vamos a comprar una cámara para el agua. Entonces vamos a ir tranquilos para allá. Pero ahora me da un poco de cosita. Me da un poco miedo de caminar allá en esa agua fría. Nada, sin celos no pasa nada. Es mojada de última. Así me caí. Está bien, está bien. Nada, así vamos a dejar las cosas en unas playitas que hay ahí. Y ya después volveremos sin cosas. Y si nos caemos, nos mojamos, algo que no pase nada. Ahí. Sí. Sigue la muchacha ahí. Y acá tenemos otra muchacha sacando fotos. Y guarda, señor, que me está a salpicar. Guarda. Terminó el partido. ¡Argentina campeón del mundo! ¡Vamos, Argentina! ¿Ah, no? Que no, claro. No sé. Ah, ahí viene toda la banda. Mirá. ¿Qué pasó? Ahí van a cerrar y están todos con los cascos. ¿Qué pasa? No entiendo. No entiendo. Ah, se tienen que ir todos, capaz. ¿Qué está haciendo? Un salmuchito para mí. ¿Vos querés? No. Bien. Ahí ya comimos unos salmuchitos. Ahora nos vamos a comprar una cervecita o algo. Algo para tomar fresco. Pues se nos terminó el agua. Qué lástima. Y vamos a seguir caminando para el otro lado a ver qué tal. Está bueno hasta ahora. Muy raro. Pensé que iba a ser más grande. Pero bueno, vamos a ver hasta qué lado va para allá. Pero hasta ahora está muy lindo. Y dato de color. Qué bien me caen los italianos. Son igual a nosotros pero argentinos. Me encantan. Así que si un italiano está viendo esto. Kpop o genial. No sé. Muy bien. ¿Qué vamos a comprar? Vamos a comprar. Acá tenemos. Birra Latina. Birra Latina. Tres euros. ¿Y el Aperol? ¿Y el Aperol? Aperol va a ser capaz caro. No está. No veo. Granita es como helado. Pero más líquido. De Catania. De Catania. Sí. Ok. Vamos a ver. Ciclope. Artesanal. Ciclope. Con un ojo, eh. ¿Quieres esta? Vamos con esta. Esta es de Catania. Sí. Sicilia. Catania. Vamos con la de Lucerita. Del otro lado. Ah, pero tradicional. La piscina de la Catania. Catania. Y ahí se hace la... ¿Qué Catania? Vamos con esta y una clínica para la señorita. Ah, ok. Gracias. Señorita soy yo, eh. Señorita sos vos. ¿Y señora? ¿Cuándo es? Salud. ¿Qué te pareció, eh? Birra articional de la Siciliana. Nada, me gusta, me gusta mucho. ¿Sí? Me gusta que pareció a una IPA. Ah, mira. Porque en Alemania se nos complica conseguir cerveza IPA. India Pale Ale. Y a mí me encanta. Sí. Y acá en Italia, bueno. Estamos consiguiendo. Escribí en los comentarios si también te gusta IPA. Sí. ¿Te gusta la cerveza IPA? ¿O preferís la normal, o la negra, o la roja? Claro. ¿Qué te gusta? Porque en mi vida solamente vi una persona a quien le gusta IPA. Y es claro que es. No, pero en Argentina tiene que haber más. Sí. Ah, es popular en Argentina. No sé. O sea, pero hay mucha cervecería artesanal. O había mucha cerveza artesanal. No sé ahora cómo está la situación. Ah, está bueno. Está bueno. Está bueno, está bueno. Muy bien. Ahí para la gente que nos siguen en Instagram. No usamos el Instagram, o completamente celulares, laptops. Casi dos o tres días. Y nos vivimos en una historia. Porque acá estamos en Italia, en vacaciones. Y decidimos hacer como un detox. Sin celulares, sin laptops. Solamente en naturaleza, en la playa. Tranquilo y disfrutando. Y con buena compañía. Con buena compañía. Porque estamos parando en la casa de un amigo de Santa Fe. En un pueblito cerca de Catania. Y hay otros argentinos que están acá. Así que nos estamos encontrando en la playa. Todos unos mates. Charlamos. Pero estamos pasando de las 24 horas del día. Casi que 20 en el mar. Y es hermoso. Estar un rato sin celos. Sin pantallas. Está buenísimo. Así que por eso. No estuvimos subiendo tantas historias en Instagram. Pero ya ahora en estos días. Estamos de vuelta. Así que. Si nos seguís. Estad atentos. Que van a aparecer historias muy divertidas. Si no nos seguís. No sé qué estás esperando. Ahí nos pueden encontrar. Y subimos más del día a día. De dónde estamos. Preguntas. Qué hacemos. Chistes. Es más. Hace poco hicimos un video. Con Cata. Una amiga de Ucrania. De Aña. Donde le hicimos preguntas. Que gente nos hizo. Por Instagram. Por Instagram. Hicimos la caja de las preguntas. Ustedes nos dejaron preguntas. Y Aña. Después le preguntó directamente. A su amiga de Ucrania. Si no vieron ese video. Se lo dejamos para acá arriba. Pero. Por eso les digo. Si quieren ser parte del próximo video. Así. Síganos en Instagram. Y ahí nos escriben sus preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver. Che. Ahora entiendo. Porqué esta agua. En el río. Es tan, tan frío. Claro. Porque mira. Eso. Está todo el tiempo moviendo. Fusyendo como. No. Eso en un espacio. Guarda que son patines. mira mi amor esto es lava viste acá como unas cosas como si y esto no es lava esto ya está viste que te parece la verdad que no tengo ni idea sobre piedras parece que tiene razón parece pero no sé pero viste las piedras que están allí en el agua guau que grandos que grandotes esto parece al agua si puede ser puede ser acá hay música en vivo música de naturaleza mira la forma que tiene está raro y por todo lado mira un pescado mira él nada como el perro nice ahí ya me acostumbré la verdad para esta temperatura con el tiempo se acostumbró así que tranquilo no es tan frío no es tan frío como dice al principio se puede nadar en esta agua así como la gente así vamos nada me puede matar de nada me pueden en misa de sicilia no ahora mira está bien la gente hace está fría está fría vamos y que vamos corre 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 rápido rápido más rápido me encanta este color negro negro una excursión aventura una excursión aventura un montón de agua un montón de agua un montón de agua wow vamos Argentina vamos Argentina ¿Es posible ir allá arriba? ¿Es posible? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi amor? Vamos a ver el otro ¿Este qué te pareció? Me daba miedo por la cámara Por mi celu Pero lo hicimos, ¿viste? ¿Este que llevamos? ¿Vamos acá? Sí Viste, ya nos acostumbramos para esta agua y no es tan fría A mí no me exageraron porque compramos un ticket más caro que te llevaban con un traje O sea, está fría es como el agua del río en Córdoba ¿Me entiendes? Sí, el agua de la sierra Claro, al principio esta agua fue para mí muy fría, congelada pero ahora está bien tranquilo, casi nos damos ¡Eeo! 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 ¿Y ahora acá? Sí, es divertido acá con la gente ¿Vas a caer o no? No, todavía no La pared se hace muy bien de por encima ¿Cómo? Ahí se hace un poco de por encima Despacito Despacito, con el celu ahí Ok, dale mano Despacito, venid tranquilo Soy ahora tranquila Ah, ahora es fácil Sí, espera Mira, ellos como la nada en el agua Qué locos Pero qué locos, mira Ah, viste, es más difícil para volver porque te lleva te lleva como y todo fluye Entonces decidimos no ir allá porque hay poca gente y el agua es muy profundo y es peligroso porque yo tengo mi celu y yo no quiero romperlo Sí, pero bueno hasta acá igual pudimos meternos un poco más de lo que se mete la mayoría de la gente para mostrarles también un poco a ustedes Esperamos que les haya gustado acá la garganta Ahora en un rato igual salimos y seguimos charlando un poquito mejor Más en la luz del solcito Eso sí Volvemos Mira, hay muy poca gente que viene por acá ¿Viste como la gente sufren? Sí ¿Qué les pasa? Lo hicimos Esto fue muy cool, me encantó Tengo mucha adrenalina Sí, está bueno, está bueno pero no vengan con celus No, porque claro hay como una... El agua cae, eh? El agua El agua cae y es un poco peligroso porque es como así y... ¿Qué te pareció? No, está bueno, me gusta un poco de aventura Caminar así entre medio de la garganta con toda esa deformación, el agua fresquilla está lindo El agua es muy fría El tema tiene que venir entonces sin nada o sea, con la masha nomás cosa que si te cae de última te mojas No, no pasa nada Y también hay algo muy importante con zapatillas especiales para las piedras Sí Se puede comprar acá Puedes comprar por 13 euros o comprar antes porque la gente que ya tiene más experiencia compran antes Eso Porque yo estoy sin nada Allá Así También se puede pero no tan cómodo Yo estoy con las crocs y con las crocs también va bastante bien porque no... o sea, no sentís la piedra pero te la tenés que cerrar para que no se te salga Ahí va recién la corriente casi se me va Claro ¿Está bien? Está bien Ya terminamos nuestra excursión en estas cosas re raras ¿Cómo se llama? La Garganta Alcántara La Garganta Alcántara Estuvo re bueno Me encantó muchísimo Estuvo re copado Estuvo re copado Yo estoy recomendando hacer esa cosa 100% Sí Estuvo bueno Estuvo bueno también para cambiar un poco no estar todo el día en el mar porque nosotros estamos acá en un pueblito y estamos haciendo todos los días mar dijimos tenemos ganas de hacer algo un ratito diferente igual ahora volvemos al mar pero está bueno para mediodía o algo así recomendado es algo muy raro todo hecho con lava digamos y vas caminando por el medio así está muy bueno la entrada sale 9 euros hay una entrada que sale 9 que es la más barata que tenés que comprarla después hay una que sale 13 que te incluye todo lo que es la de 9 pero también otras vistas y después tenés otras cosas tenés como 6 diferentes cosas puedes elegir vos cuando venís acá preguntar pero sí como dijo Anya recomendado traer crocs o algunos zapatitos de goma porque es todo con piedra y que otra cosa que otro dato le podemos dar que o sea la gente acá llegaban con la familia con los bebés chiquitos con los perros así que si tenés a alguien trae todo trae todo tienen que disfrutar porque es una experiencia re copada me encantó muchísimo esta fue mi primera vez y tuve re bueno re divertido acá se puede comprar una cerveza así que ya sabes ya sabes me encantó mucho está bueno y ya y al principio nos dijeron que el agua estaba re fría ah eso sí estaba fría pero al principio al principio después se puede acostumbrar para todo estábamos como con esa agua fría casi así y tuve re bien por toda esa adrenalina no se siente así que se puede acostumbrar a todo a cosas buenas y a cosas malas qué mensaje qué mensaje profundo pero bueno esperamos que te haya gustado este video y si es así no te olvides de suscribir a nuestro canal poner un like y escribir en los comentarios qué te pareció y si te gustaría visitar ese lugar porque vale la pena gracias por estar acá con nosotros nos vemos en el próximo video chau chau un saludo y así terminaba nuestro último día en Sicilia una isla con lugares increíbles y mucha buena gente esperamos que hayas disfrutado del video y nos vemos en el próximo chau chau Salud mi amor Salud mi vida